y charlando un poquito de en principio a ver quiero que me des un panorama de qué fue lo que se vivió en aquella noche en en ceú qué pasó realmente en ceú cuando todos nos preguntamos todos mundo percibimos en que era casi imposible que esa eliminatoria se pudiera se pudiera perder no sí tito la verdad es que bueno tú fuiste jugador no tenía ganas de salir de la casa me daba vergüenza encontrarme con alguien todo a mí nunca me había pasado estoy empezando mi carrera y este golpe tan duro que llevó la verdad que fue muy duro para mí para todo el equipo pero la verdad es que sé que soy joven y lo único que queda por delante es cambiarla la hoja y seguir si me preguntas qué pasó no sé no sé teníamos un grupo unido un grupo hermoso teníamos un objetivo claro pero la verdad es que no tengo explicaciones de lo que pasó porque porque viste santi dentro de tantas pendejadas literalmente que se dijeron me gustaría que le des tu punto de vista a la persona o al aficionado que piensa que el partido estuvo amaneado escuché yo yo realmente me reí el tema es que hubo gente de la prensa que salió a decir pendejada y media este en la cual hablaba de un amaño de un partido o sea de tu lado de futbolista que tienes para decirle a ese aficionado que compró que compró ese disparate no no yo creo igual que tú ningún jugador se vendería y menos en cruz azul la verdad es que quién no va a querer hacer historia en este club la verdad es que sí si somos campeones nos hacen una estatua pero llega por otro lado no llega por por esta pendejada que que ponen en la mesa no no fue una pendejada como dices una tontería eso le acabo de decir en aquel momento santi porque imagínate lo que daría si boldi imagínate lo que daría jaime ordiales imagínate lo que darías tú que eres canterano de la institución imagínate lo que daría corona el cata domínguez después de perder un chingo de finales imagínate lo que darían los futbolistas que acaban de llegar teniendo la posibilidad de reivindicarse ante tantos futbolistas de gran nombre que pasaron por la institución y que en definitiva terminaron fracasando hablando específicamente de conseguir el título imagínate lo que sería quedar en esta historia de cruz azul quiere por escribirla pero por supuesto que no hay dinero que compre eso es difícil hacerlo entender pero así así es si no la verdad es que se hace una pendejada el periodista este que salió a hablar ni siquiera con pruebas está bien lo dijiste bueno muestra las pruebas estamos de acuerdo que es de cobarde si no salir a muy mal cosas que no puedes comprobar si la verdad es que estuvo muy mal porque es figura pública es así y no sólo se mete con nosotros sino también con nuestra familia entonces fue algo muy grave lo que dijo con la institución con los futbolistas y aparte con la dignidad de cada una de las personas con los valores habla habla de muchas cosas el hecho de dejar entrever de que este partido dice hubo llamadas hubo esto hubo el otro y abre no un signo de interrogación muy grande que que lo triste no es que no es que se diga lo triste es que se compre me explico o sea la tristeza a uno le da cuando escucha gente que realmente lo cree y eso es lo preocupante viste porque saben que pendejos hay por todos lados y siempre lo que pero el tema es el que le cree no al pendejo y exacto ese es más pendejo si no y obviamente no no estamos intentando ofender a nadie ni mucho nada la jerga este muy platicadora pero pero sin el ánimo de faltar de respeto a nadie ni mucho menos porque no es la idea de la plática pero no ayer te esperamos nosotros estamos platicando como si no hubiera nadie viendo no no claro salió estoy platicando contigo y te lo digo así directo la verdad es que es muy feo creer esas cosas si te gusta el fútbol yo nunca nunca lo voy a creer nunca se me va a pasar por la mente que algún jugador se venda por un equipo jamás porque para mí el fútbol es pasión nosotros desde los dos años pateamos una pelota para venir a vendernos sin sin incomprensible no pijas de piedra toda tu carrera para llegar un momento cumbre y así me digas por dos pesos o por un millón de dólares lo tiro a piquero piedra para tener un lugar en primera división y para estar jugando una final o una semifinal o estar a un paso de una final con un equipo que lleva un chingo de años sin ser campeón y no entonces ahora se dio la oportunidad de 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 la maño este nada es ridículo por donde se lo vea la pregunta que muchos se hacen también porque se vio tanta diferencia incluso en el funcionamiento en la actitud y en muchas otras condicionantes del partido de ida al partido de vuelta porque si hacemos una comparación y esto lo digo a título personal en el partido perdón en el partido de ida cruz azul fue muy superior el 4 a 0 lo reflejó dentro del campo de juego y se vio extremadamente superior a pumas y fueron 4 por no decir 6 porque el portero de julio gonzález salió en su noche y tuvo una gran noche porque porque se vio esa cara tan diferente en la ida porque yo yo habiendo estado del otro lado tampoco compro esa de que no es que en el partido de vuelta no salimos a defender yo no tuve nunca un técnico que que me diga que no a este partido vamos a salir a defender no vamos a atacar eso digo eso es algo que que inconscientemente por el resultado a favor también lo empieces a querer hacer jugar dentro de la cancha no tener esos cuatro goles de ventaja lo quieres hacer prevalecer en ese día y a lo mejor ese querer hacerlo prevalecer es donde empieza a mermar ese funcionamiento que se vio en la ida y por ende no esa contraparte que se vio en la vuelta si la verdad es que como yo te dije yo no podía entenderlo pero si bien es cierto que en el segundo partido yo veía a todos unidos yo sinceramente este sentía al grupo en la final esa es la verdad un 4-0 en tres días antes dices no te pueden hacer 4 ni loco pero lo que yo creo que pasó fue que cayó el gol de ellos muy rápido cayó el tú sabes cómo fueran las emociones dentro de la cancha y si se percibió la merma no en la confianza después de ese primer gol tempranero lo percibiste tú estabas en el banco ese partido no lo percibiste ahí en el entorno que es que pegó sí para mí ese gol fue el que para mí todo estaba parejo hasta que en el minuto 3 entró el primer gol y ahí como que yo claro yo estaba en el banco pero igual siento esa adrenalina me tienes este siento que eso elevó mucho a pumas ya nosotros nos bajoneó y bueno fueron cayendo goles y es más yo te voy a decir algo en el 3-0 empezó el segundo tiempo y no se veía pumas por donde yo decía esto queda así y justo una jugada los minutos finales le queda el rebote y la meta entonces yo creo que fue un poco no sé no no creo en la suerte pero este jugaron fue mucho de emociones el partido y y y y y y y y y Chau.